Sí, la verdad es que ha sido un momento para todos, yo creo que inolvidable, de poder estar tan cerca de alguien, de una figura tan histórica como el Papa Francisco, además por lo que representa y por los valores que transmite, pues ha sido un orgullo poder estar con él y yo creo que no solo hay que ver la cara de toda la expedición de felicidad con la que han salido del Vaticano. Bueno, sí, Fernando nos presentó antes de saludarlo y le dijo a otro compatriota y así me preguntó de dónde era, hablamos ahí un poquito de tiempo, pero la verdad que es muy cercano. Yo los nervios o los escalofríos constantemente que tenías, el entorno en el que estás, la figura que es, por independencia de las creencias lógicamente de cada uno, pero yo creo que es una de esas figuras que da igual uno lo que piense o lo que crea, evidentemente los que creemos más todavía, pero realmente emotivo. Gracias. 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 Gracias.